Pero primero establezcamos cuáles son las peticiones que los conductores le van a hacer al gobierno nacional. Primero le piden que estudie una nueva fórmula con la que se calcula el precio de la gasolina y que también se busquen otras alternativas que no sea subir este valor del combustible mes tras mes. Recordemos que los últimos aumentos que se han dado han seguido de 600 pesos y Bogotá es una de las ciudades más caras en el precio del combustible. Ya hablando sobre los puntos de concentración, hay que hablar que los conductores de carga y también los conductores de los transportadores camioneros han acordado encontrarse en el playón, en el sector de Fontibón, en el peaje Patios, en Valles de Cafam, en la carrera séptima con calle 172, en la avenida Boyacá con carrera 24, en el CAI La Libertad en Bosa y en el Ministerio de Minas y Energía. En otro frente estarán los motociclistas que se van a encontrar en la casa Picaminosos que está ubicada en la calle 51 Azul y en la biblioteca también de Virgilio Barco. También tenemos otro de los frentes de los vehículos particulares que acordaron encontrarse en la autopista Norte con calle 170 y en el sector de La Sevillana. Recordemos que todos estos puntos van a tomar incidencia desde las 10 de la mañana y se espera que también se acuerde una trayectoria para que todos puedan llegar a un punto y darle esa convocatoria al gobierno nacional. Seguiremos muy pendientes de toda esa convocatoria que ya está en pie. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.